No sé, pero este ya no es como la parca Porque ya no me da miedo su marca Desde que la vida avanza, sé que mi suerte La marca de la muerte desde el nacimiento quiere verte Quiere verte, también lo veo a usted Yo dando en reboot, mi bug anda en rec Pero no sé si lo vas a entender Hay marcas de la vida que no lo sabe Lucifer No sabe de Lucifer, yo soy de los marcas Marco a los marcas para que te roben tus prendas de marca Mira, oye hermano, sabes yo no soy monarca Pero yo trafico por los botes cualcomarca Monarcomarca, entonces yo soy el narco abarca Porque yo tengo los que mis pies me marcan Y yo te voy a marcar tus pasos En el corazón, una bala y sin retrasos Sin retrasos, yo me llamo el propio monarca Sin andar con marcas, te marcan Es la diferencia, oye no seas tan vicioso Hay marcas de gritos que se sientan Que fue hermano y te convertí Estás de clase abajo como normal viviendo Fendi Y yo como un Balboni con Givenchy Por favor calla, porque tu saliva me está arruinando las Gucci Voy a dejarte Versace como Biancucci Haciendo lo que tu quieras en forma Gucci Pero anda quicksilver, oye manu Me van a matar los tatos, tatodoguchi No lo vas a entender hermano Pero dale play, como quieras Igual está ok Tiempo Tiempo Tienes derecho solo a una réplica Tres, dos, uno Pasa JT directamente Tiempo Tiempo